¿Tienes ganas de participar de una clase polenta, polenta de bicicleta, de spinning? Estuvimos en Performance. Empezamos a pedalear. Nuestro fin de semana mostramos Spin Max, que es una clase creada por nosotros, basada en el spinning. ¿En qué consiste? Bueno, para el que está viendo y no entiende y por ahí conoce el tema de pedalear en una bicicleta, esto se creó hace mucho tiempo por un tipo que quería entrenarse en una bicicleta fija. El tema es que la clase tuvo mucho éxito, pero le aburría un poquito a la gente. Le aburría no solamente por el tema de crear una clase muy básica y solo de pedaleo, sino porque la gente quiere un resultado más armónico, más completo. Entonces lo que hicimos nosotros fue tratar de entrenar al cuerpo completo, o sea, tratar de entrenar tanto el tren inferior que se entrena en la bicicleta, como el tren superior. Entonces, es una clase divertida, con buena música, donde metemos entrenamiento funcional, donde metemos un entrenamiento mucho más completo para el cuerpo entero que una clase donde vos de spinning, donde vos solamente pedaleas. ¿Días y horarios con qué frecuencia semanal? Y mira, tenemos muchos horarios, no te podría decir todos, porque son muchísimos. La verdad que empezamos muy temprano en la mañana y terminamos con un horario de las 10 de la noche, así que la gente tiene una amplia gama de horarios para ir y entrenarse. Te digo algunos, por ahí tenés a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, tenés uno a las 10 de la mañana, tenés unos cuantos a la siesta, a la tarde, así que tenés muchos horarios como para ir al que más te convenga. 40, 45, 50 minutos, ¿cuánto dura la clase? La clase dura según la intensidad. Nos manejamos entre 40 minutos a una hora, pero eso depende mucho de la intensidad que tiene la clase. Esto también quiero que sepan que es una clase grupal donde está manejada por un profesor, donde maneja una intensidad. Eso no quiere decir que vos te sientes y tengas que hacer siempre al máximo, cada uno se va regulando, esa es la idea. Igualmente se puede complementar con otras actividades del gym. Obviamente que se puede complementar, yo lo mismo trato de hacerle una clase muy completa como para que la gente se va y paga por esta clase, pueda generar buenos resultados en todo el cuerpo. Gracias Wally. Gracias a ustedes. Gracias.